Sean bienvenidos una vez más a la Criptoacademia. Hoy les quería dar un anuncio, nuevo listing de Shiba Inu en la aplicación E-Pro Token. Vamos a la información, por un lado, vamos a leer una noticia sobre Venezuela que intenta dar estabilidad jurídica a los mineros de criptoactivos. Por otro lado, el estado de Shiba Inu para saber qué pasa en la actualidad. Un poco de información sobre lo que es la cuenta de Twitter y el estado del mercado. Vamos a la información. Bueno, a partir de esta plataforma, me parece muy ilustrativa, CryptoBulls, vemos cómo está el estado de las criptomonedas. HBAR, con un ascenso del 41,7%, UNI, 10%, 39%. ¿Cómo sería el ascenso de esto? 2,19 es el valor de esta criptomoneda. Si vamos acá a Tesos, el valor es esta. Tenemos en ascenso las que están en verde y las rojas son las que están en descenso. Sol, con un precio de 159 dólares. Hasta hace muy poco había llegado a 160 dólares. Por acá tenemos a Tesos, ya la vimos. FTM, un dólar 39. Para aquellos que están siguiendo Atom, ahora está 37,72 en el ranking 29. Sushi, el swap, sube swap, TRX, TROM. Bueno, un poco acá la actualidad del mercado. Vamos a pasar al estado del mercado por capitalización y dominancia. Bitcoin es la número 1, 48.126 dólares. Está en ascenso. El mercado está al cista. Este es un momento para recolectar y para prepararse para irse con las ganancias al momento en que a veces cae el mercado, encontrar refugio en USDT o alguna stablecoin. El ascenso de 1.97% con una dominancia del 42% es la número 1 del mercado. Bitcoin, Ethereum. La número 2 con 3.619. Una subida fuerte y agresiva de 6.85% Ethereum. Acá, en esta fuente de información, COVID-360. Sol, la número no sé cuánto del mercado. Hasta hace poco era la 7. Ahora, un poco en breve veremos. 162 dólares me aparece en esta plataforma con un descenso de 1.18%. Por acá no me aparece el ranking, si lo encuentran ustedes. Bienvenidos sean. Vamos a bajar un poquito más y vamos a dar el anuncio que estamos esperando. Acá rápido les tiro. ADA sube, XRP sube, DOT cae, Atom cae, FTM cae, Algo cae, Doge sube, AVAX sube, Internet Computer sube y Filecoin está subiendo. Una forma de decir que cae, no, porque cae poquito, no es que cae fuerte. Pero bueno, no es mi modo de hablar. ¿Qué vamos a hacer? Acá en la cuenta oficial, la única cuenta oficial de Shiba Inu, ¿sí? Y del ecosistema de Shiba, Shib, Leash y BOM. Vamos a leer el nuevo listado que se da hace 8 horas en E-Pro. Ahora Shib, listado en la aplicación DeFi de E-Pro. Shib Token, seguimiento de las recompensas de tenencia. Ver su cartera, usar herramientas de gráficos, ver información precisa del token. Encuentre noticias actualizadas de Shib. Siga las billeteras de ballenas. E-ProToken.app. Interesante, ¿no? La billetera de ballenas, ¿eh? Hemos visto listado increíbles durante los últimos días. Continúa creciendo y estando más disponible para los inversores en bolsas conocidas. Recuerda la noticia de ayer. Ya está disponible para el comercio. Comience aquí Shiba Inu en lo que es Binance US. Recuerda que tiene dos facciones, Binance común para nivel internacional. Y US es un exchange de Binance, lógicamente, que se opera en Norteamérica, Estados Unidos, con las reglamentaciones de Estados Unidos que no son las mismas que el exchange común y corriente que es el de Binance. Por eso es que se tuvo que crear otro exchange Binance. Les cuento porque ya lo había leído entre tantas noticias que leo. Así que esta es la información. Estamos justamente enlistando esta criptomoneda principal del canal, que ya la tenemos hace muchos meses. Y estamos justamente eso, avanzando. Y al día de hoy vamos a ver el precio SHIB con un ascenso de 0.56%. En el ranking número 55, la criptomoneda, con un valor de 0.506682. Es el valor que está teniendo acá con una lateralización justamente mantenida. Ahora vamos a ver que empieza a hacer efecto todo lo que pasó ahora con Binance US. Bueno, vamos a leer la noticia. Venezuela intenta dar estabilidad jurídica a los mineros de criptoactivos. Hace 11 horas, dice la minería de criptoactivos en Venezuela, tiene un respaldo institucional. Las autoridades militares de ese país emitieron una circular buscando evitar suspensiones de operaciones arbitrarias. Esto es una buena noticia para los mineros allá en Venezuela. Que dice lo siguiente, en Venezuela la minería digital de criptoactivos es una actividad legal y controlada por un ente gubernamental. La Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas, una CRIP, creada por el decreto ley 2019 y en la que establece las reglas de juego para desarrollar la minería de ese país sudamericano. O de efectuar operaciones relativas a la supervisión, incautación o cualquier índole que interrumpa el proceso de minado de las criptoabonedas. Vamos los mineros, que vivan los mineros creciendo, ahí que sus guales se alimenten día a día sin la presencia de los funcionarios de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas. Dice, esta circular emanada de una de las máximas instancias militares de ese país significa un leve alivio para quienes se dedican a esta actividad económica. Las impresiones de la red social no se hicieron de esperar tanto a favor de la circular como respuestas no tan efusivas. En realidad, para los mineros de activos digitales en Venezuela, se transforma a que tanto autoridades civiles o militares efectúan operativos de supervisión y control sobre las posibles granjas. Muchas veces sin una orden administrativa o judicial. Acá en Argentina están creciendo, el crecimiento de la minería es terrible. Argentina es el país número 15 a nivel mundial de más uso de criptomonedas y el número 1 a nivel Latinoamérica. Imagínense, bueno yo acá en Buenos Aires esto sale como pan caliente. Dice, resalta además el comunicado que de realizarse las inspecciones sin una justificación de la Superintendencia y detenga o de alguna forma obstaculice la materialización de las operaciones relacionadas con criptoactivos, será sancionado con una prisión de 3 a 5 años. Dice, el mencionado artículo del decreto establece específicamente responsabilidad del funcionario o funcionaria, artículo 49. El funcionario público o funcionaria pública que obstaculice o detenga sin causa justificada por la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas, la materialización de operaciones relacionadas con criptoactivos, será sancionado con una prisión de 3 a 5 años. De esta manera, el gobierno de Venezuela intenta dar una señal positiva a los mineros de activos digitales que se desarrollan en el país, con la intención evidente de que la actividad tenga un mayor crecimiento dentro del país caribeño. En Venezuela el mercado criptográfico es muy usual, de hecho el primer semestre de este año el Observatorio Económico Latinoamericano dice en uno de sus análisis de la adopción del mercado criptográfico, en Latinoamérica ocupa Venezuela con un 47% del volumen ocupando el primer lugar de este análisis. Ajá, acá tenemos Argentina aparece como un 6%, bueno en otro de los informes me decía que era uno de los países número uno a nivel latinoamericano, dice que Venezuela el 47% del volumen de Bitcoin, ah de Bitcoin solamente, entre los países de Latinoamérica. Después tenemos Perú 7%, México 8%, Chile 3%, Colombia 21%, República 1%, Brasil 7% y Argentina 6%. Después lo que es Ethereum es otra cosa, acá minería de Ethereum está pero explotadísimo, aparte que bueno deja margen de ganancia y es más difícil minar Bitcoin, ¿no? De hecho datos de CoinDance muestran que las transacciones en Venezuela a través de la plataforma Lota LocalBitcoin no ha parado de crecer desde mayo del 2019 hasta la fecha. Bueno, esto era la información de valor para ustedes, recuerden suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones, recuerden que si lo hacen van a estar participando por el sorteo de Shiba Inu de 5 millones. Lo único que tienen que hacer es ir básicamente al video del sorteo y dejar en el comentario el correo electrónico, en la parte de comentario el correo electrónico y el número de orden de llegada y ya están participando por 5 millones de Shiba Inu. Así que bueno, esa era la información para ustedes, así está el mercado, así están las cosas, espero que seguramente ya estarán por ir a trabajar o estarán por hacer algo al respecto. Hoy es 16 del 9 del 2021, son las 6 y 24 de la mañana acá en Buenos Aires, les voy a mandar un abrazo inmenso y espero que estén más que bien. Nos vemos en la próxima en cualquier momento. Hasta luego.